¿Qué es la forma del presidente? Hay una reducción, es el primer sexenio en muchos años que se reduce la pobreza y eso es un tema verdaderamente a destacar, que luego lo quieren opacar con otras cosas, pero francamente es un tema que hay que destacar y nosotros lo que esperamos es seguir teniendo el apoyo del gobierno federal, ahorita que Ildefonso preguntaba del tema económico, bueno, del 2022 respecto a 2021 hubo un crecimiento en participaciones federales de 500, 600 millones de pesos en el municipio, más otro, que ese sí es mérito nuestro, de 500, 600 millones de pesos en ingresos propios, entonces el que sigue ese apoyo y toda la derrama con los programas sociales es una derrama económica que beneficia a la ciudad, aparte de que los juarenses reciben miles de millones de pesos en apoyos, ese dinero pues en su gran mayoría se gasta en nuestra ciudad y eso es un beneficio, el tema del repube, entonces pues hay mucho que destacar. Gracias.